¿Cómo está? 21 de enero del año 2019, hoy Macri habló de la normativa que sacó sobre la extinción de dominio y la larga lista de los bienes de corrupción K y todo lo demás. Después un chef argentino tiene tres medallas, Michelin, Colagreco, que hace hamburguesas. ¿Está bien? Bueno, empezamos con la noticia. Después tengo unos videos para mostrarles de lo que es la lucha contra la inseguridad, el narcotráfico y el delito en Brasil. Todos unos videos, no sé si subirlos o no, porque son muy fuertes porque muestran el video en sí a la persona. Pero bueno, hablemos de lo que pasó esta semana. El 13 de enero, el lunes, Mauricio Macri estuvo en Santa Cruz, pero había un asegurador irregular ahí, que es el Instituto Provincial de Seguros de la provincia de Santa Cruz, que vende seguros, el seguro colectivo de vida obligatorio, cotización y todo lo demás, cobertura. Y no está regularizado, creo yo, tampoco están los datos del organismo de control ni nada, pero bueno, debe ser otra de las cuestiones por la que el organismo lo que hace es dejarlo hacer, como el tema de Horizonte, que es un plan malísimo y que va a traer muchos problemas. Pero pasó eso, ok, ya está, el día 15 hablamos del sin registro, no hay seguro, fallo de la cámara, sin registro habilitante para el conductor, no hay seguro, no hay cobertura que se la pueda cubrir, es exclusión. Hablamos de la inflación, fue el 47,6%, los empresarios ahora están muy preocupados y dicen que se les fue ese amor que tienen con el gobierno porque ven que las cosas no van a mejorar. El tema de la cosecha, aparentemente se van a recaudar unos 28 mil millones de dólares, eso es muy importante para el campo, pero después por otro lado, cada uno tiene su reclamo, ¿no? Obviamente, todos pensamos que a todos los empresarios le iba a solucionar los temas, aparentemente no. Con respecto a Siete Amigos del Super, a raíz de unas resoluciones que salen, en la cual yo creo que el superintendente alguien las hace mal o alguien está corrompido ahí adentro porque si no, no podrían salir resoluciones tan sospechosas y tan malas. El día 17 hablamos de Orbis, Precisión Orbis, con marketing registrado y la gente de Fox, creo yo, en Pinamar, muy bien lo de Orbis, los chicos pateando penales, Precisión se llama eso, Ok, adigna Galicia, binar y confiar, y la superintendencia Ok, con escudo, y no entendemos por qué la vuelve a inhibir si ya estaba inhibida, como publicarla otra vez en una resolución, o qué quiso hacer, o qué obvió, o qué no hizo, o qué debió hacer. Realmente está para releerla varias veces la resolución y llegar a la conclusión de que, me parece que hay veces que el organismo de control hace cosas mal, que puede perjudicar o beneficiar a la aseguradora, pero lo que hace es perjudicar al organismo de control porque muchas cosas se judicializan, y después no hay vuelta atrás en los juzgados federales, sino que se lo diga algún abogado. Por otro lado, el 18 hablamos de Nisman, 4 años, paso 2 años, 2 extremos, Nisman por la causa de la declaración a Cristina Fernández de Kirchner, y paso por ser superintendente, ser socio de Macri en un montón de cuentas de los Panama Papers, con Caputo. Incentivos para vida y retiro, muy bien, muy bien, eso es una muy buena noticia. Y algunos detalles de eso, que los montos van a hacer, si usted es productor de asesor de seguro, escuche, para su asegurado, 12.000 en el 2019, 18.000 la deducción para el 2020, y 24.000 para el 2021, se podrán acumular productos, se hacía acumular deducciones, y tiene algo que ver también con que se incorpora la posibilidad de que los empleadores buscan vida colectiva. El que hace, vende seguro de todo tipo de vida también, de personas, está incorporado. Es una muy buena alternativa, ¿ok? Yo creo que es una buena alternativa. Lo que tendría que haber hecho también es hacer que las aseguradoras de patrimoniales paguen el IVA mensual, y no por la emisión de la póliza anual, porque es un problema. Después, ¿qué hacemos con todo lo que pagamos? Y después, ¿el asegurado no pagó y no tendría que ser mensual? Me parece que es lo que corresponde. Pero bueno, el organismo de control no prestó atención a este tema. Pero finalmente, esto se hizo, y es un antecedente. Ahora, ¿esto garantiza que salgan a vender la venta masiva? No. ¿Los agentes y PAS ya saldrán a buscar clientes? No. ¿Duplican el porcentaje del seguro del PBI? No. ¿Medio punto? Tampoco. ¿Cómo saltar la laguna en incumplimiento mayoritario de los contratos del 2001? Y nadie lo dice, porque en realidad, si sigamos así, y menos vamos a tener. Horizonte con un plan de aportes, como se lo puedo mostrar, que es bastante preocupante, porque el 90% son bonos provinciales. Yo creo que eso no, 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 bueno, del Estado, no, 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 no tiene plata, porque el bono cae, sube, de acuerdo a lo que pase en el mundo, pase en la Argentina, y el asegurado, ¿qué? Y el respaldo, ¿qué? ¿Y cómo compite regularmente? Por eso hay compañías, pero en el caso de las dos provincias, Horizonte, que tendrían que tener otro parámetro, porque me parece que no pueden seguir así. Porque hay otras aseguradoras que tienen alta exigencia, alto control, alto hostigamiento legal de todo tipo de cuestiones, y esta no, y no me parece que sea lo correcto. Y menos en qué sabemos en qué van a salir a operar, si van a salir en riesgo de trabajo, pan frito, la provincia está quebrada, o vaya Chubut y Río Negro, y le digo ya el Estado de la provincia. Así que me parece que se equivocaron ahí, el superintendente y todo su equipo, que se viene equivocando seguido. Bueno, Agro Salta, ¿hubo plano o habrá suspensión de emisión? Porque si esto lo hubiese pasado a liderar, a los dos segundos la cerraba. La única aseguradora que cerró paso fue el liderar a RT. Hoy tiene 600 millones de pesos y está pagando todos los compromisos, y cuando cerró tenía 600 millones. Después de pagar todo lo demás en el medio, díganme dónde está el desfalco de la compañía, la plata la tiene. La compañía habría que cerrarla, y no daba, el sistema no da, y la compañía era un problema, porque tenés que tener muchas cápitas. Pero, ¿y dónde está lo que hace el superintendente bien con una autodenuncia? Otro detalle, Agro Salta, presentó activo la aseguradora, ¿se leyeron los informes de los inspectores? O los obvio, el superintendente tiene que entender que ahora cuando se levante la feria, que todos están deseando que no pase, y otros estamos deseando que se termine la feria, van a venir los llamados eindeudatorios, los procesamientos, y van a venir la unificación de causas, y muchos de nosotros ya nos han consultado y pedido información, y pedido datos que hemos dado sendos informes sobre el comportamiento de los funcionarios del organismo de control. Mi consejo es que lo que tendría que hacer el superintendente es evaluar bien todas las causas que tiene, y el que pidió copia del expediente que está en el Juzgado Federal de Luis Rodríguez, donde quien les habla fue a declarar y presentó todas las pruebas con nombre y apellido, no las tomaron en cuenta, y sus gerentes no las tomaron en cuenta de funcionarios sospechosos que cobraron coimas, y están probados, hay comunicaciones telefónicas, hay declaraciones de coimas que hay gerentes que cobraron, así que me parece una lástima no haya tomado en cuenta la idoneidad profesional y ética de cada gerente, porque si usted me dice, ah, ¿y vos qué ética tenés? Mira, yo estoy acá dando noticias y doy todas las noticias, eso se llama rigor periodístico, dar la noticia aunque no te guste, bien o mal cerrada la compañía, no me importa, hay que dar la noticia, tengo que mostrar el cuerpo, el cadáver, si después lo que tiene le hacemos una autopsia, yo muestro el cadáver, el forense hace la autopsia y después se dirá de que murió, pero yo muestro y el otro hace la autopsia, entonces a mí me parece que nosotros damos la noticia y cuando nosotros trasladamos esa información al organismo, a los juzgados federales, los juzgados federales inspeccionan y fíjese la rapidez que tienen los juzgados ahora, ahora ya no es, y los juzgados no hacen nada, están todos parados porque Cristina los pasa, no, ahora no los para nadie, es más, van a tener que ir todos a declarar y va a haber muchos problemas, pues hay que evitar todo eso para la imagen del mercado. Y otro detalle, yo hablo con los aseguradores y me dicen en la superintendencia nadie te escucha y no es a puertas abiertas, puertas abiertas es para entrar a la reunión y que te den un enunciado y que te digan esto se va a hacer así y no hay posibilidad de reformar nada. Si ustedes ven la foto de cuando nombra la deducción del seguro de vida y retiro, está Paso, Cabrera, Macri, bueno, Macri está en todos lados, ya estamos hasta las pelotas de Macri. Y sin embargo no hay funcionarios de vida y retiro, nadie salió a festejar y a descorchar con San Paine, por algo será, ¿ok? Así que eso es lo que le quería decir, le diría que agarre el expediente, el superintendente, y lo lea que ahí está todo lo que escribí yo y todo lo que presenté, y toda la declaración, y va a ver que usted, señor superintendente, tienen funcionarios altamente corruptos, otros idóneos y otros incapaces. Y es así, no, no, no. Porque son mis hijos, no son inteligentes. Porque son mis amigos, no son capaces. Hay que sacar esa subjetividad, ¿ok? Que estén los mejores. Nada más por hoy, no hay novedades en el objetivo oficial, se abre lo del baremo de comisión del gasto sanatorio de medicina, nos estamos viendo el día de mañana. Gracias. 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 Gracias.